¿Qué es el viejo? A ver, tranquilo Tú estás ahí, estás escuchando No es solo hablar atrás de ti Puesto que tú estás ahí atrás y estás escuchando Yo no me estoy... Malo que yo hablara de ti Que yo hablara más que es que me pusiera Cabritos, cabritos Yo no soy así Porque no sabías cambio ahí No creas que estoy tonto Mira No Cuando quieres hablar de ti A ver viejo, tranquilo Ahí estás Bueno, si quieres puedes estar presente No importa Miren, les compartía yo que El viejo no me estás interrumpiendo Porque uno tiene que tener respeto Nomás no me insupia de cosas que no son Pero yo no te estoy insultando ¿En qué momento? Que el viejo es que... Miren, yo les voy a decir una cosa El viejito se molesta Cuando yo le digo las cosas Porque, por ejemplo El viejito se toma dos botellas de ron Ah, sí Diarias Cabrito, sí Y entonces Déjame hablar Pues porque hablas cosas que no Déjame hablar Ten respeto Entonces, bueno Ahí es cuando yo lo tengo que Pues llamarle la atención No regañarlo Sino hacerle ver que está incorrecto Por ejemplo Otra de las cosas que luego El viejito hace Es que quiere estar comiendo todo el tiempo Todo el tiempo come A todas horas se la ida comiendo No, eso sí que no Yo mis té comía Nada más y no como más Bueno En la noche Nomás mi té es caliente Y punto Bueno, bueno ya No estamos hablando de esas cosas Estamos hablando que la gente piensa Los cabritos, las cabritas piensan Que yo te molesto mucho Les da miedo que un día te vaya a dar el soponcio La verdad es que no Yo ya padezco del corazón Gracias al viejo No, tú me molestas No, tú me molestas Sí, me estás molestando Espérate, viejo Pues es la verdad Cálmate, pues Cálmate Cabrito Ustedes saben cómo me molesta Ustedes les consta Mira esta ¿Cómo? Mira, ¿qué me dijiste? Mira esta Esta se tiene su nombre, ¿eh? No me digas mira esta Esa cabra loca No, no, pero no me Mira esta ¿Cómo es eso que mira esta? Bueno, mira esta cabra loca Y tampoco estoy loca Tampoco estoy loca No Bueno, ya Viejo, por favor Les decía yo que Que son por esas situaciones En las que Si ustedes dicen que Que molesta al viejito No es que lo moleste Es que lo cuido Ahora también Espérame Tranquilo ¿Eso es cuidar? ¿Eso es cuidar? Que no seas borrachito Que no comas tanto Nunca Ahora ya le digo Por salir en la noche No sé como a las 12 Las mañanas se baja la escalera Y cuando veo anda en la calle Ay, sí, cómo No, eso ya es Pero Usted sabe que no ¿Eh? Que es que salgo a que la amnidad Está loca No sé Ay, pero a ver ya viejito Aquí el punto de este video Era que ustedes sepan Que yo al viejito No le hago nada Yo no me meto con el viejo No lo molesto Lo que pasa es que el viejo Como, pues yo creo que Porque ya está viejito Ya tiene poquita paciencia Ustedes saben Y ven todo Que yo soy muy paciente con él La trato bien La encariño Le hago cariños La trato como nadie en su vida ¿Por qué me ataca? Espérame ¿Nunca me regañas? No, nunca ¿Nunca me regañas? Nunca te regaño Te llamo la atención, sí Porque es necesario ¿Pero de manera cariñosa? Sí ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te burlas de mí? ¿Por qué? No, no, no No, miren, cabrito Ustedes saben que yo Soy un... ¿El que está borracho hoy? ¿Qué borracho? Yo nunca tomo Ustedes saben que yo Soy un hombre muy pacífico Que trato muy bien a esta mujer Que la quiero y todo Pero ella no Porque está borracha La borracha es ella Es que el elegito hoy Se chupó cinco botellas de ron No sé qué decirla Oye Oígame bien lo que le digo Ella se toma tres, cuatro botellas Está loco ¡Pers! ¡Pernice! Música ¡Suscríbete!